Esa que has cometido no nos implica Dios Te has quitado la vida un niño sin corazón Quizás podría ser un romper o un cachetero ¡Y no hay nada! ¡Y no lo sobran! ¡Porque la divina tú le has soltado! ¡Apás suelte! No hay nada más No es y 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